Eternos por siempre Al iniciar estas letras Quiero tomarme unas copas Para poder relatarles La muerte de ese gran compa Torres, Torres, Flor y Berto Del rancho Barranca Osa El 24 de junio Del año del 2011 Las 10.30 de la noche Mataron a este buen hombre Allá en la Loma Chata Cerca de esa piedra grande Ese día en que lo mataron Él era un buen comité También era mayordomo Eso lo sabemos muy bien Por el señor de las leñas Pues siempre le tuvo fe El calibre que llevaba Fue el 2.23 Pero no se defendió No se duraron muy bien Si le hubieran dado tiempo Sé que se iba a defender Para poder rescatarlo Vivieron muchos amigos Los que viven por la orilla Amigos que no nos olvidan Siempre seguiremos luchando Aunque nos cueste la vida Siempre tuvimos por siempre Siempre tuvo un gran valor Y siempre lo demostró En muchos enfrentamientos Nunca, nunca se rajó Y en el paraje del Guaje Ahí fue donde rozó El bienestar de sus hijos Fue lo que más le importó Y a los estados del norte Allá fue donde emigró Recorriendo los estados Grandes amigos El primero de noviembre Ese es el día de sus santos Por eso lo recordamos Con estos versos cantando No se me agüite si en cuatro Ya llegaremos al rato Ahora sí ya me despido Ya cantamos el corrido Pues solo te adelantaste Pronto estaremos contigo De paso por ahí compadre Salúdame a los amigos Para poder rescatarlo Para poder rescatarlo Vivieron muchos amigos Los que viven por la orilla Amigos que no nos olvidan Siempre seguiremos luchando Aunque nos cuente la vida Deternos por siempre Por siempre